Y las calles vacías de ciudadanos, pero llenas de militares, ¿ya vio? Los pocos habitantes que se atreven, que se animan a salir a bordo de sus autos, pues tienen que someterse a las revisiones que les hacen estos soldados, ahí estamos viendo luego de estos ataques de integrantes de grupos criminales. Son docenas de miembros del ejército y agentes de la policía quienes vigilan Guayaquil.